Música Cielo, una vieja playa, nunca desgastada por tanta hazaña Y en el firmamento hay cierto misterio Hoy lo perdido duerme en su entraña Y en el fondo del aire me prende un ramento ¡Que dejan de la alma! Es el estrujo sobrenatural, esa diosa del mar que se llama Careta Es el estrujo sobrenatural, esa diosa del mar Sin que nadie lo sepa Sin que los malos no te lo quitan Ellas no se estimó para los marineros ¡Viva la suerte de poder gritar! 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 Contemplando su mar Cadena 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 Cadena